Un líquido blanco ha capturado la atención de generaciones y dejado su huella en innumerables culturas. Nuestros antepasados, intrigados por la capacidad de los animales de convertir la hierba en sustento, comenzaron a explorar los efectos de este líquido en humanos, un líquido con el poder de transformar pequeños becerros indefensos en toros indomables. Fue así que cautelosamente experimentaron con la leche, descubriendo sus propiedades nutritivas y facilitadoras de supervivencia. Pasaron los milenios, y este líquido blanco aún sigue presente en cientos de culturas alrededor del mundo, tanto así que lo más probable es que tengas litros en tu nevera. Es natural que los humanos bebamos leche, pues somos animales mamíferos. Nuestros bebés se alimentan de la leche que producen las glándulas mamarias de sus madres, esto ocurre en promedio hasta los dos años de edad, cuando pasamos de una alimentación mixta con comida y leche materna, a dejar por completo la leche materna. No obstante, somos el único mamífero que bebe leche hasta la edad adulta, y más aún, el único mamífero que bebe leche proveniente de otro animal. ¿Es bueno que hagamos esto, o es un error mortal que atenta con nuestra salud? A fin de cuentas no es natural que los humanos tengamos este comportamiento. Existen opiniones encontradas frente a este tema, y en este corto documental exploramos toda la verdad. Quédate hasta el final para descubrirla. Durante la Revolución Neolítica, y con el desarrollo de la agricultura, los humanos aprendieron a consumir la leche de otros mamíferos después de la domesticación de animales. Existe evidencia arqueológica del consumo de leche desde el periodo neolítico en Europa, Medio Oriente, África y Asia. Inicialmente, los animales se criaban para obtener carne, pero luego se criaron más por su producción lechera, y su explotación para utilizar su pelaje como prendas, y utilizando su fuerza para ayudar con ciertas labores del trabajo. En 1863, el químico y biólogo francés Louis Pasteur inventó la pasteurización, un método para matar bacterias dañinas en bebidas y productos alimenticios. Si bien Pasteur inventó este proceso para los vinos, la pasteurización en la leche se introdujo en respuesta a una epidemia de tuberculosis bovina en los Estados Unidos y Europa a principios del siglo XX. 65.000 personas murieron durante un periodo de 25 años por consumir productos lácteos contaminados con bacterias. Hoy en día, toda la leche industrializada que bebemos es pasteurizada, a menos de que el proveedor especifique que no lo es. Hay quienes alegan que beber leche sin pasteurizar es más nutritivo y saludable, pero estos alegatos no tienen fundamento científico. Si tienes una finca y tus propias vacas, procura siempre pasteurizar tu leche, en especial si tienes niños menores de 5 años o vives con adultos mayores de 65, pues ellos son los más vulnerables a este tipo de enfermedad. Pero saliendo de las fincas ganaderas en donde tienen sus propias vacas, ¿cómo logró este producto volverse tan popular como para estar en la nevera de cada familia del planeta? Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de leche en Estados Unidos se catapultó hasta las nubes. El gobierno americano envió cantidades exorbitantes de leche en polvo a los soldados como asistencia nutricional y en respuesta a los conglomerados de granjeros aumentaron su producción. Al terminar la guerra, el exceso de producción llevó a una competencia por precios insostenible por parte de los productores, por lo que el gobierno tuvo que intervenir, invirtiendo en equipos de última generación e incluso abandonando otras formas de agricultura. Si bien terminó la guerra, la producción de leche no lo hizo, lo que creó un excedente y precios de la leche peligrosamente bajos. A lo largo de la década de 1930, los productores de leche realizaron huelgas y se sindicalizaron para exigir un precio justo por su leche. El gobierno creó programas federales para impulsar artificialmente la demanda de leche. En 1946, el presidente Truman aprobó la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, la cual ordenaba que cada almuerzo incluyera un litro de leche entera. En esencia, dado que los adultos no compraban leche, la solución del gobierno fue forzarla a sus hijos. Hasta el día de hoy, los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el cual ofrece almuerzos gratuitos o de bajo costo a estudiantes de familias de bajos ingresos, deben llevar un cartón de leche de vaca. Si has llegado hasta este punto del documental, probablemente ya te vas dando cuenta de la realidad sobre nuestra costumbre de beber leche entera. Más que un producto saludable para el consumo humano, la leche se implementó en nuestra dieta para salir de la oferta excesiva de leche que quedó después de la guerra y para llenar el bolsillo de la industria lechera. La exuberante oferta de leche en los Estados Unidos continuó durante un par de años. ¿Cuál fue la solución para equilibrar la demanda? Hacer acuerdos con un par de médicos para crear campañas publicitarias promocionando la necesidad de beber leche en cada desayuno. Fue así que en 1993 nació el famoso comercial Gat Milk, una campaña publicitaria estadounidense que lanzó en televisión y luego en la segunda década del 2000 en YouTube. Esta campaña fomenta el consumo de leche y productos lácteos a nivel nacional en Estados Unidos. Pero a pesar de todo el esfuerzo que se hace para impulsar el consumo de leche, la oscura verdad sobre la leche es que ni el humano necesita consumir leche, ni consumir leche te va a hacer una persona mucho más saludable y fuerte. De hecho, a la gran mayoría de personas les hace mal el consumo crónico de leche, no obstante, el consumo de leche también tiene algunos beneficios. Exploremos estos conceptos. La mayoría de personas adultas en el mundo no tienen deficiencia de calcio, y si la tuviesen, existen mejores alternativas de fuentes de calcio que la leche. Un vaso de leche contiene aproximadamente 300 miligramos de calcio, mientras que una copa de tofu contiene 500 miligramos de calcio. La leche de almendras contiene 449 miligramos de calcio, 100 gramos de sardinas tienen 350 miligramos de calcio, y una copa de semillas de soya tienen cerca de 500 miligramos de calcio. En conclusión, si por calcio fuera, existen múltiples opciones infinitamente mejores que la leche. Están entonces los que dicen que la leche es una gran fuente de proteínas, pero esto no es del todo cierto. Un vaso de leche entera tiene apenas 8 gramos de proteínas, una cantidad insignificante para las más de 80 que deberías consumir al día si eres una persona que hace ejercicio. Podemos hacer un documental corto explicando cuánta proteína debemos consumir en un día. Al llegar a mil comentarios haremos un documental sobre esto. No obstante, hay un factor positivo a destacar de la leche. Si bien contiene poca cantidad de proteínas, las proteínas que contiene son de muy buena calidad. La proteína de la leche de vaca es 80% caseína y 20% proteína whey. La caseína proporciona al cuerpo todos los aminoácidos necesarios para ayudar a construir músculo. Además, se digiere más lentamente que otras proteínas, por lo que podría ser mejor para reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad. Lo mismo ocurre con la proteína whey. Hablando de proteínas, los humanos tenemos una enzima importante compuesta por proteínas. Esta se llama lactasa. La lactasa está presente en nuestro cuerpo cuando somos lactantes, en otras palabras, cuando dependemos de la leche materna para nuestra nutrición. La lactosa que tiene la leche es un tipo de azúcar llamado disacárido, es decir, está compuesta por dos azúcares que se encuentran unidos. Los azúcares que tiene la lactosa son la galactosa y la glucosa. La enzima lactasa que mencionamos previamente actúa sobre la lactosa separando la glucosa de la galactosa para que nuestro cuerpo la pueda asimilar. Como mamíferos que somos, nuestro cuerpo debería dejar de producir lactasa cuando nuestros dientes nos permiten desgarrar comida. Esto ocurre naturalmente en el cuerpo de los mamíferos para que a cierta edad, la leche que beben los infle de gases para generar inconformidad, orientándose instintivamente a buscar otro tipo de comida, como la carne por ejemplo. No obstante, al beber leche durante milenios, los humanos hemos evolucionado lentamente para seguir produciendo lactasa y se estima que ahora el 30% de la población mundial produce lactasa, permitiéndoles asimilar la leche durante su vida adulta sin ser intolerantes a la lactosa. No obstante, el 70% de la humanidad es intolerante a la lactosa, haciendo que consumir leche no sea ideal. Te preguntarás entonces qué ocurre con la leche deslactosada, pues al no tener lactosa, no debería generar estos efectos negativos en las personas. Pues la leche deslactosada contiene menos lactosa, pero todavía tiene la glucosa y galactosa que componían a la lactosa. Si bien es menos probable que esta leche te caiga mal, es más fácil que se eleve tu insulina y suba rápidamente tu nivel de glucosa en la sangre, ya que precisamente es esto lo que estás tomando. Un vaso de leche tiene más de 13 gramos de azúcar, esto es más de la mitad de la cantidad máxima recomendada de azúcar al día. Si tomaras dos vasos de leche al día, cualquier carbohidrato extra que consumas está enfermando tu cuerpo y deteriorando tu metabolismo. Y ahora uno de los temas más controversiales relacionados con la leche, el síndrome del intestino permeable. Se dice que algunas de las proteínas de la leche, entre ellas las que mencionamos previamente, producen síndrome del intestino permeable. Una condición que permite que pasen más compuestos de los normales a través de la barrera del intestino, los vacíos en las paredes intestinales permiten que las bacterias y otras toxinas pasen al torrente sanguíneo. Este síndrome ocurre por estrés crónico e inflamación en el intestino y la leche puede facilitar su aparición. Ya vimos que el 70% de las personas son intolerantes a la lactosa, esto inflama al intestino. La caseína y el UI pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas, esto inflama el intestino. Y yendo un poco más allá, algunos proponen que es posible que la leche se haya diseñado biológicamente para generar intestino permeable a cierta edad, haciendo que absorber nutrientes en becerros en crecimiento sea más efectivo y eficiente. Paradójicamente, a pesar de lo anterior, hay quienes proponen que algunos compuestos de la leche pueden ayudar a tratar este síndrome, no obstante, hacen falta más estudios y pruebas al respecto. Nuestro objetivo con este documental no es satanizar el consumo de leche, simplemente queremos exponer una mirada objetiva al respecto, sabiendo que ha sido sobrepromocionada por intereses económicos con el pasar de las décadas. Personalmente, amamos el sabor de la leche y sus productos derivados. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la leche, el queso, el yogurt y otros lácteos, son buenos o malos. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.